Hola a todos, hoy vamos a hacer un bacalao vizcaína, una receta clásica de la cocina vasca. Es muy sencilla y os recomiendo que la incorporeis en vuestros menús especiales. Los ingredientes para esta receta son 6 lomos de bacalao desalao con piel y sin espinas, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 2 tomates, 3 pimientos del piquillo, 1 cucharada de carne de ñora, 1 cucharada de harina y medio litro de caldo de pescado aproximadamente. En una sartén ponemos aceite y los dientes de ajo pelados y laminados. No debe de estar el aceite muy caliente para que no se quemen ya que si no amargarían. Incorporamos el bacalao con la piel hacia abajo. Doramos por un lado, damos la vuelta, dejamos cocer unos 3 o 4 minutos minutos y lo dejamos reposar dentro del aceite con el ajo. Vamos con la salsa vizcaína. Ponemos en otra sartén aceite y vamos a pochar la cebolla, que se haga despacio para conseguir que se ablande muy bien sin que coja color. Antes de que coja color la cebolla vamos a incorporar el tomate. Incorporamos la carne de ñora que podéis encontrar en botes dentro del supermercado y vamos con la harina. Lo tostamos ligeramente para que no sepa crudo y por último el fume de pescado. Dejamos cocer unos 5 minutos y vamos a triturarlo todo. Y ya tenemos la salsa vizcaína lista. Vamos a cambiar un poco la receta y los pimientos en vez de incorporarlos a la salsa vamos a caramelizarlos. En el aceite donde hemos hecho el bacalao escurrimos y añadimos el pimiento del piquillo cortado en tiras. Y vamos a añadir un poco de azúcar para que queden ligeramente caramelizados. Las verduras de la salsa ya están bien pochadas y simplemente vamos a triturarla. Hay personas que les gusta la salsa con tropezón, la podéis dejar como está, pero nosotros vamos a triturarla. Lo haremos con mini pimer. Ya lo tenemos bien triturado y todos los ingredientes listos para la presentación. Vamos a poner un fondo de salsa, un lomo de bacalao. Si queréis le quitamos la piel, ponemos encima unos pimientos caramelizados y decoramos con unas ramitas de tomillo. Ya tenemos el plato listo para tomar. Espero que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal!